¿Quieres salir? Conozco un sitio fino para ir Tiene la esencia, música tremenda y fiesta Mi influencia, ¿sois feliz? En este sitio, busco mi frac Me he visto, no me importa ir solo Admito, aquí podría morir Las tres de la mañana La cola llega lejos Veo zorras, demasiados tangas Compañía de viejos Grito, liarla ¿Podría servir para mentir? No me hace falta Tengo un pase VIP que en la puerta les habla Mi mesa está en primera fila Quiero una copa Camarero, de ese prisa idiota Está perdiendo la propina ¿Qué tomarás, señor? Le pongo lo de siempre Tú verás lo que me trae, chaval Sorpréndela a un viejo cliente Sutiles ritmos, no te azumo Acordes que consumo mientras fumo Y gozo cada tema un himno Conozco al de la banda Le hago un gesto y tocan mi canción Me quedo en sí misma o mirando al bajo Y me llevo el buquillo Me huele a hierba La verdad viene de allí No puede ser ese estupac Quizás frecuente el paraíso aquí La soledad se queda en nada Cuando veo las mismas caras Cada fin de atento Su elegancia engancha Será semendo un milloneti Sube el mantel y ve un tacón Baja la luz oscura Su alma puede echar confeti ¿Y qué dirán? Si traigo la pimienta y no la sal La fiesta se desborda Y la verás detrás de ese cristal Cada noche Ya vienes a purgar Tu alma en el club Algo más Que blanca magia Negro blue blue En cristal Trabajo diez horas En el club cristal como barman Aquí no me pagan mal Se respira tranquilidad y calma Cada cliente tiene historias interesantes Que contarme Viene gente de todas clases Y a todos se nos hace tarde No importan tus diferencias Tú disfruta de este ambiente Ponte cómodo Mi primer cóctel Te sirve de prólogo ¿Viviste solo? No quiero que te sientas aburrido Saborea tu copa Que el mejor compañero Aquí es el sonido Sirvo mientras sirvo Camino con un paso alegre No sé qué tendrá este sitio Que el que lo prueba siempre vuelve Quizás sea lo que lo envuelve Su luz y sus muebles clásicos O es simplemente un lugar mágico Donde poder verme Dentras de la barra Se ven las cosas de otra forma Alguna mujer me da la charla Conmigo son muy juguetonas Hablo tres o cuatro idiomas Conozco varias culturas Aquí no hay censura Aquí cada persona vive su aventura Yo he visto personajes célebres Dejarse el sueldo Si las paredes hablasen Seguro que besarías el suelo Pasarás un rato ameno Deja que la música te lleve Bebe y caerás en las redes De algún sofá de terpio pele Cada noche te vienes a purgar Tu alma en el flúo Algo más que la magia Negra por el flúo Y el cristal Ya nos echas Gotas de flúo Cristal Profección Llegada al punto de parecer un hombre La agudeza de los bombos Magia de palabras suena enorme Tenemos todo listo La banda suena clara Fina acordes Que ventilan Aromas que se disfraza Empezamos Tenemos todo a punto El camarero se ha encargado precisamente De que salga todo chulo Es un detalle Por su parte Nuestro detalle Es deleitar una larga noche Hacerla corta Y agradable Saben El cliente habitual Opta por pedir Un guiño para definir Y en tono Un jazz pa' compartir Así de simple Usamos luces a bajo tono Y no por coste Sino porque Javier e Iván Se lucen con un solo Por eso afino cada nota Y no me importa que haya un fallo Y nuestro club se comportan como El respeto que les debo Por confiar cada noche del sábado En el deleite de mis argumentos Creo No podrán parar El piano que transforma Tu momento de rabia en calma Permaneciendo a sola Simplemente No, no podrán parar Tus ocasiones de soñar muy lejos Con tres músicos de jazz Pero La jornada se termina con el sol Aunque los ojos de mi banda No muestran más que ambición Para las notas Y la última queda cerca En honor de Jorge Jaime Y la voz tan y la piedra suena Cada noche Lleguen esa purga Tu alma en el club Hago más Que tanta magia Negra función En cristal Son los leches Gotos de no Cristal Profección Adiós de no Adiós de no